Estamos en el Cine Albéniz, en esta proyección especial de Mantícora que nos trae a los diferentes actores nominados de los Goya. Vamos a tener una entrevista con Zoe Stein, a la que vamos a entrevistar y nos va a contar cositas muy chulas. Así que, ¡vamos allá! Zoe, buenas tardes, un placer estar aquí contigo. La primera pregunta, ¿cómo fue ese proceso de la película, desde que lees el guión hasta que se rueda, que fue lo más difícil y que te atrapó también de la historia? La verdad es que en este caso no tuve mucho tiempo de preparación, entonces lo que sí que recuerdo es que cuando me leí el guión, supe enseguida que quería formar parte de la historia. Me parece un guión alucinante, entonces no tenía ninguna duda y me atrapó porque es una historia diferente, original y muy atrevida que contar. Y confiaba también mucho en la visión de Carlos Bermúdez, porque había visto sus anteriores películas, entonces me fiaba mucho de su cine. Del instinto, ¿no? De esa cosa, ¿no? Hay como un aspecto como de relación tóxica, ¿no? Un poco en la película, o se puede adivinar, ¿no? ¿Crees que esas personas, ellos dos, deberían estar juntos también? Y sobre todo, también hay como un espacio para lo romántico, ¿no? Me parece una película extrañamente romántica, ¿no? ¿Cómo trabajasteis esto? Que es algo que mucha gente no ve, ¿no? De la película solo ve, digamos, la parte más oscura o tal, ¿no? ¿Cómo trabajasteis esta parte que yo creo que está muy presente a la hora de ver vuestra relación, ¿no? De Nacho y tuya también en la película. Ese romance diferente, ¿no? Sí. Nosotros lo trabajamos siempre como... Me acuerdo que en rodaje se decía como... Nosotros no vamos a decir como personajes, estamos contando una historia de monstruos, ¿no? Que es un poco la visión que ha salido al final de la película, porque sí que lo es de alguna manera, pero al final como personajes lo que estábamos haciendo era crear una historia de dos personas que se encuentran, dos personas que tienen unos problemas y a partir de allí es luego lo que se ve, ¿no? O sea, como... Pero sin juzgar en el momento de jugar y de conocer a los dos personajes juntos. Sí, había una cosa como de dejarlos estar, ¿no? De dejarlos vivir, ¿no? En el plano, ¿no? Sí. Y creo que eso es también lo bonito, ¿no? Como que era una historia de dos personas que se están conociendo. Entonces Bermud yo creo que también le interesaba eso, dejar ese espacio, ¿no? Como de conversaciones, de una lentitud, ¿no? Que puede parecer a veces que una película, pero es lo que crea esa tensión y ese drama y esa, ¿no? Ansiedad un poco. Ese malestar, ¿no? Esa cosa áspera, ¿no? Que se va como creando muy poco a poco y creo que eso es precioso de conseguir una película, sí. Y difícil de ver hoy en día, yo diría. Sí, muy difícil. Yo creo que muy difícil de ver y muy difícil de hacer. Porque a veces parece muy fácil el no hacer nada, ¿no? Como que es sencillo, pero en realidad es aún más difícil, creo. Porque tienes que aguantar esa tensión y saber que el público va a tener el interés y que no se apague la chispa, ¿no? De alguna manera. Y no se apagaba porque la historia y el guión es un círculo. O sea, tiene un cierre la película. La dificultad de la comunicación es uno de los temas de la película, clarísimo, ¿no? ¿Qué está pasando? Que en el tiempo moderno, en lo moderno, estamos cada vez más obsesionados en esas realidades virtuales, en esas otras realidades, ¿no? Más hacia lo sintético, hacia el mundo mental, ¿no? ¿Qué pasa ahí? La verdad es que no tengo la respuesta a ello. No sé lo que está pasando. Yo creo que nadie sabe lo que está pasando. Pero obviamente está claro que el hecho de que haya como avancen las tecnologías en los videojuegos, que es como también los videojuegos aparecen en la película, pues hace que la sociedad cambie y que la gente cambie. Y cuando la gente cambia, hay también muchos grandes cambios en cómo nos comunicamos entre nosotros, cómo vivimos, entonces hace que, sin juzgar, pero yo noto que la tecnología hace que la comunicación no sea tan sencilla y la gente ya no sepa cómo hablar abiertamente y con sensibilidad y mostrándose vulnerable. Vale, otra de las preguntas que me interesaba, ¿no? Hay pocos personajes en la película, ¿no? Y eso lleva también a un trabajo sobre el tono, ¿no? ¿Cómo se trabaja la mirada, el silencio, el contraste también entre personajes en un tono de película tan diferente a lo que tenemos visto, no? Buena pregunta. Yo creo que en mi caso trabajo mucho con la intuición. Entonces, en el caso de Manticora fue como la intuición junto con la visión de Carlos Bermud y con eso ya funcionó todo. A eso me refiero que puse un poco de mi intuición y a la vez Carlos tiene una manera muy concreta de dirigir, es muy claro, sabe perfectamente lo que quiere y eso da mucha seguridad como actor o actriz. Y se trabaja mucho también el texto, yo creo como que el guión es realmente la historia. Entonces, se trabaja mucho el guión, los diálogos, se vuelve a pasar, se mira cómo se pronuncian las frases, en qué tono, con qué pausas. Yo creo que en eso hay mucha claridad y que Carlos Bermud sabe hacerlo muy bien también. Entiendo como que ha habido, más allá del periodo de ensayo, como mucha complicidad, ¿no? En el ensayo, para sacar lo máximo, ¿no? También, es una película, normalmente en las películas hay tiempo, pero como que en esta yo creo que ha habido como un minimalismo, ¿no? Un cariño, ¿no? A la hora de abordarlo. Sí. Bueno, en este caso yo no tuve ensayos, o sea, no hubo tiempo, entonces no. Vale. Por eso me refiero que fue un poco todo muy rápido y la verdad es que el trabajo fue más en set, en rodaje y ahí fue como congeniar y también como dejar fluir y confiar y que a veces, no sé, me da la sensación que estamos más tiempo pensando en cómo va a funcionar y antes de probar. Y creo que a veces también está bien. Sí, encuadrarlo incluso. Sí, ¿no? Como de ir probando y conseguir encontrar el punto y lo que quieres contar en cada escena. Y es verdad que íbamos muy por escena, o sea, vamos a rodar esta escena, nos concentramos solo en esta escena, no como, ah, pero en la otra secuencia, ¿no? Como, ¿qué pasa ahora aquí? Estar presente. Sí. Bueno, estoy contestando varias cosas, ¿no? Pero como hemos empezado por ensayos, es verdad que, no voy a mentir, no tuve ensayos, entonces, sí. No, pero por lo que se ve en la película no parece, ¿eh? No parece. Ya. O sea, que es súper guay el hecho, ¿no? Del cuidado, yo creo, a la hora del trabajo. Que a veces un poco en el mundo del cine se pierde de la locura, la vorágine, ¿no? Sí, 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 sí. Puede ser difícil, pero es verdad que en este caso lo disfruté mucho y yo creo que me entendí muy rápidamente con Carlos Bermud, con lo que él buscaba. Entendí muy rápidamente también la historia y los personajes, creo que está muy bien contada y todo tiene un porqué y un sentido. Cada secuencia está por algo y creo que eso también es increíble para un actor o una actriz, ¿no? Como que no te pierdes en la historia, ¿no? En la que tú estás, sino que tienes muy claro qué va pasando. Otra preguntazo, en respecto a esto que estás diciendo, que es muy interesante, de cómo empieza la peli o cómo tú crees que va a ser la peli y luego ya cuando la ves, lo que te cambia, ¿no? Lo que dices, uy, esto no lo voy a venir por aquí, ¿no? Que hubo esta, exacto, ¿no? Que imagino ya con la peli completa, os la enseñaría a Carlos, y ahí está esta cosa de hostia, ¿no? Sí, es verdad que como el guión es tan claro, tan puro, ya cuando lo leí ya veía muy claramente los giros y pensaba, guau, 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 ¿sabes? Como que se iba intensificando, pero claro, una vez lo ves por primera vez, choca. Yo creo que es una película que choca, aunque yo sabía la historia, era como, guau, que acabo de ver, sí, me impresionó también la primera vez. Es lo bueno, yo creo, ¿no? Que como espectador te vuele la cabeza, a mí me dejó, digo, uy, es que esta película es de ver la primera y luego la ves, pero qué importante, ¿no? Hay ciertas películas que necesitan ese silencio, ese espacio, ¿no? Sí, y porque también es una peli, creo, llena de detalles. O sea, también el hecho de que todo esté pensado y que haya tanto detalle, la puedes ver como tres veces y como cada vez, o sea, vas a descubrir diferentes cosas en cada vez. Y eso es increíble, porque es cine trabajado, cine puro, como artesanal, ¿no? Al final. Cómo raro encontrar esto. Ya. Pero bueno, bien, bien. Sí, sí, sí. Pero lo hay, hay. Lo tenemos, lo tenemos. ¿Cómo trabajaste el tono de la película y qué le ha dado Zoe a la película y qué le ha dado la película a Zoe? En el tono, lo que estábamos hablando hace un poco, bueno, ahora con estas preguntas, la verdad es que no, nunca considero que trabaje el tono de una película. Creo que me focalizo mucho en mi personaje y en qué le pasa al personaje y cómo interactúa el personaje con el exterior. En este caso, sobre todo con Julián, porque realmente es como todas las secuencias, yo las tengo con Julián y es la historia de estas dos personas. Y sí que aparece la figura, bueno, mi padre, ¿no? Que está allí, presente. Entonces yo trabajé el tono como, bueno, tono, creo que el tono lo conocía un poco porque Carlos Bermuth tiene para mí un sello particular de cine. Entonces yo conocía su cine y ya me podía imaginar por dónde iba tirando, ¿no? Pero tampoco quería entrar en pensar, ay, Zoe, tienes que entrar como en no, en hacerlo perfecto con el sello de Carlos Bermuth. Sino que dejé fluir y vi también que había como confianza entre él y yo y nos entendimos. Y creo que el tono se consigue una vez estás en el rodaje y es un trabajo de todo el equipo. No solo de los actores y de Carlos Bermuth, sino que también dirección de fotografía, los técnicos, como que vestuario, todo es el tono. O sea, lo que crea una película es el tono y el tono está creado por mucha gente, creo. Y luego la otra pregunta, creo que la película, bueno, me ha dado mucho, me ha dado pues primer personaje protagonista en cine y qué mejor manera que entrar con esta peli, yo creo. Así que estoy muy agradecida y muy feliz. También pues obviamente me ha dado más visibilidad, cosa que se agradece porque facilita también luego como, bueno, que te conozcan, que tal vez te lleguen más proyectos, ¿no? Que lleguen nominaciones para premios importantes, que eso también es muy bonito y se agradece en esta profesión si te toca, ¿no? Es como, joder, qué bien, porque nunca sabes cuándo te va a volver a llegar o si nunca más llega, porque es como montaña rusa esto. Entonces, muy feliz y agradecida y también a nivel más personal he aprendido mucho rodando, he aprendido mucho haciendo esta película y lo que yo creo que me ha dado la película y lo que yo le he dado a ella, me estoy liando con la pregunta, bueno, pues le he dado el personaje, ¿no? Diana, así que eso es lo que he dado yo, creo, haciendo de actriz, trabajando, sí. Pues muchísimas gracias, Zoe, por la entrevista y Vermanticora, amigos, que es un peliculazo, es la leche. Vamos a empezar.